El gobernador Mauricio Vila Dozal encabezó la inauguración de las Ventanillas Únicas Estatales, que se encuentran ubicadas en Plaza Fiesta. El mandatario estatal mencionó que en breve se abrirán 16 ventanillas en Mérida y en el interior del Estado. Posteriormente, también va a estar de manera electrónica. Hay gente que dice, yo lo puedo hacer desde la comunidad de mi casa o de mi oficina, puedo hacer mi trámite en internet. Hay otra gente que le gusta la antigua, venir, que le atiendan y seleccionarse que todo esté en orden. Vamos a instalar 16 ventanillas únicas como estas, 8 en Mérida, 8 en el interior del Estado, de manera regionalizada, para que todos los habitantes del interior del Estado, cerca de su municipio, pues tengan una oportunidad para poder realizar sus trámites de forma rápida y ágil. Álvaro Cetina Puerto, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de Yucatán, explicó los trámites que pueden realizarse, entre los que destaca la renovación de la licencia de conducir. Está la Secretaría de Seguridad Pública con la licencia de conducir y sus multas, también el pago de multas. Está la Agencia de Administración Fiscal con todo el tema de pago de impuestos. Está la Fiscalía General del Estado con el tema de antecedentes no penales. Está el registro público, no solo con el pago de derechos, sino también, por ejemplo, que no tenga algún, ¿cómo se llama? No recargo, sino algún gravamen, para solicitar libertad de gravamen. Está también los trámites de JAPAI, de cualquier tipo, también con sus respectivos pagos, y desde luego del registro civil para cualquier tipo de constancia, de matrimiento, de nacimiento. Con imágenes de Walter Manzano e información de Francia Lipat, Notivisión.